el poder de la palabra para atraer abundancia, prosperidad, dinero y todo lo que desees. Hace más o menos dos semanas fui a casa de una amiga y encontré esta planta muriéndose, básicamente. Se estaba muriendo, sí, tan simple como eso. Realmente moría. Conversé con ella que qué pasaba con la plantica, porque estaba tan fea, que si ella no la regaba, que si no la atendía. Y me dijo, claro, claro que la atiendo, claro que hago todo lo que necesito hacer por ella, pero no sé, se está muriendo. Cada día está más triste, cada día se dobla más, cada día se marchitan más sus hojas. Y yo le pregunté algo muy normal. Bueno, pero ¿y dentro de la casa cómo se van? ¿Cómo se la llevan ustedes? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está tu relación con tu pareja? Y no es por curiosidad, sino por saber exactamente qué le pasa a la planta. Se me quedó bien de una manera tan extraña. Y me dijo, la planta, mi relación, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y le dije mucho, mucho. La palabra tiene mucho que ver con todo lo que está a nuestro alrededor. Influye energéticamente en muchas cosas. Esta plantica estaba muriéndose por la palabra. ¿Por qué? Porque ella me explicó que la situación en su casa no estaba muy bien, que las peleas eran continuas con sus parejas. Vivían un continuo, dame que toma, que si esto, que si aquello, que si. Había una discusión básicamente diaria, si no dos o tres. Y obviamente eso también estaba repercutiendo en sus hijos, que son adolescentes. Y sus hijos se estaban comportando de la misma manera. De una manera bastante grosera, de una manera tosca, gritona, fuerte. Y obviamente en la casa lo que se respiraba energéticamente era un ambiente de pura violencia sin parte física. No se estaban golpeando, no se estaban maltratando físicamente, pero la palabra le estaba trayendo muchos problemas. Tanto así que no solo esta matica se le marchitaba, se le estaba muriendo, sino que también la situación empezó a empeorar en todos los sentidos en su casa. Empezó a dejar de ganar dinero. El marido perdió el trabajo. Ella que trabaja por su cuenta, sus ventas empezaron a bajar muchísimo. Empezaron a tener todo tipo de problemas. Un viaje que tenían planificado para las vacaciones simplemente se les cayó porque tuvieron que usar el dinero para una emergencia que tuvieron dentro de la casa en unos daños que hubo en las tuberías de agua. Y tuvieron que hacer esas reparaciones y definitivamente le trajo muchos problemas. Entonces, el no saber qué hacer con la energía que hay a tu alrededor te puede tener muchas consecuencias. Y uno de los elementos que tomó el efecto de esas consecuencias fue la planta. Esta planta, como la estás viendo hoy, bonita, frondosa, que está chévere, 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 por decirlo de esa manera, se ve muy bien. Esta plantica hoy por hoy mejoró gracias a que ellos mejoraron. Ellos empezaron a cambiar con técnicas que te voy a enseñar aquí, tres técnicas que te voy a enseñar aquí. Ellos empezaron a cambiar su visión. Ellos empezaron a cambiar su forma de comunicarse. Empezaron a cambiar su forma de escucharse. Empezaron a usar palabras apropiadas y todo empezó a variar. Hoy por hoy su marido tiene un trabajo nuevo y mejor, con un sueldo mucho mejor y con menos horario. Para que tú veas la ventaja de usar la palabra a favor y usar las energías de la palabra como algo positivo para nuestras vidas. En el caso de ella, sus ventas se han duplicado y en algunos momentos se triplican las ventas diarias. Está vendiendo muchísimo, pero no solo eso, sus hijos andan con una felicidad total todo el tiempo, una respetuosidad hacia ellos y una tranquilidad en la casa que les deja ya asombrada de lo que está pasando. Y es simplemente usando las técnicas que yo te voy a explicar aquí. Si tú sabes usar el poder y la energía de la palabra para tu bien, pues vas a lograr muchas cosas importantes y vas a lograr el poder que necesitas lograr. Como esta matica, como pasó con esta matica, tú puedes lograr muchas cosas interesantes y puedes revivir tu vida si sabes usar la palabra de manera inteligente. Así que te voy a enseñar estas tres técnicas. ¿Para qué? Para que te puedas conectar en alta frecuencia para que la vibración sea la apropiada para ti y para que atraigas lo mejor que puedas atraer a tu vida. Son fáciles. Los puedes hacer de manera cómoda y tranquila. Así que vamos a ver las tres técnicas, ¿te parece? Y vamos a quitar la matica de aquí para que me veas mejor. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos allá. Es muy importante que entiendas que la palabra tiene un gran poder. La palabra es poderosísima. Es energía pura. Todo lo que existe en el mundo, energía, inclusive aquello que no ves materialmente como puede ser la palabra o el pensamiento, es energía, son energía. Entonces, tienes que aprender a utilizar la energía a tu favor. Por ello es importante que entiendas cómo debes usarla para que produzca impactos positivos a tu alrededor. Fíjate, la plantica se estaba muriendo por el impacto negativo que se estaba produciendo sobre ella en las palabras violentas. Ya está demostrado que la palabra inclusive en el agua produce, el agua entiende las emociones transmitidas a través de la palabra. La palabra tiene un gran poder y debes aprender a usarla. Pero no solo un gran poder para ti, para quedarte sentado en tu sofá repitiendo afirmaciones, etcétera, para que te atraigan cosas, sino que tiene un gran poder para generar esas energías hacia los demás de tal forma que te atraiga a ti también todo lo que tú quieres. Por eso te voy a enseñar esta técnica inicial y las tres aprenderas pues son muy importantes. La primera es la técnica de la comunicación positiva. Debes aprender a hablar. Si tú aprendes a hablar no solo para ti en tu cabeza, en tu pensamiento, sino que aprendes a hablar para los demás y aprendes a hablar hacia los demás de la manera constructiva y solo hablando de manera positiva. Ojo, con esto no quiero decir que no seas capaz de criticar a tus hijos, por ejemplo, pero aprender a criticar de manera positiva, de manera constructiva. Si no haces esto, vas a destruir a tu entorno y si destruyes a tu entorno, destruyes tu propia vida. Si tú le hablas mal a la gente que está a tu alrededor y le dice que son unos miserables, unos inútiles, etcétera, 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 pues indudablemente vas a producir la misma reacción negativa hacia ti. Todo lo que lanzas para allá va a rebotar hacia ti y siempre vas a tener una mala conexión con lo que deseas, el dinero, el amor, la salud, lo que busques en la vida o todo esto si lo buscas. Este puede ser uno de tus problemas, que no te comunicas bien, no comunicarse bien pero uses energías que están rebotando hacia ti todo el tiempo. Somos personas o hay personas que yo no lo soy. Pude haberlo sido en algún momento de mi vida, no digo que no lo fui, pero ya no lo soy porque aprendí que si me comunicaba de manera adecuada y en el momento que tenía que criticar algo recordar siempre que era mi posición, que era mi forma, que es mi forma de ver, que es mi forma de percibir el mundo y no necesariamente es la verdad entender que cuando yo le digo a alguien algo, a mis hijos, por ejemplo, aunque ya están grandecitos pero igual a veces le digo cosas, se lo digo desde mi punto de vista, desde mi visión, desde mi experiencia y no necesariamente desde la experiencia de ellos, siempre partiendo de esa base para no tratar de imponer cuál es mi pensamiento, simplemente hago una crítica que me parece constructiva sin necesidad de calificar de manera negativa a ninguno de ellos. Igual puedo hacer con mi mujer, igual puedo hacer con cualquier persona a mi alrededor. Esto me permite conectarme mucho mejor y mantenerme conectado con las energías de alta frecuencia y de alta vibración y esto es muy importante. Así que aprende a hacerlo de esta manera para que verdaderamente se produzca lo que necesitas que se produzca en tu vida. El Poder de la Conexión es excelente. Esta es una primera técnica que te invito a hacer. Revisa tus palabras. Cuando vayas a decir una barbaridad, un calificativo negativo, párate a mi habitación así, desgra, para ahí en desgra y no termines con el siado y párate y respira profundo y acuérdate que eso que estás mandando te va a rebotar y te va a volver. Vamos con la segunda. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Si no eres parte, te invito a que te unas inmediatamente y eso es muy fácil. Si estás en YouTube, te suscribes, cliques en la campanita en la palabrita todos. Si estás en Instagram, en Facebook, en TikTok, te ubunes igual, sigues a la comunidad y eres parte de ella y así no te pierdes ninguno de las enseñanzas que se están dando en esta comunidad de amigos y amigas prósperas que somos más de 2 millones en todas las redes sociales y mucha gente que está cambiando su vida y lo dicen en comentarios, me escriben por privado, etcétera. Así que únete a la comunidad. El segundo, obviamente que el uso de la afirmación es muy importante y reforzarte las ideas positivas en ti. Por lo tanto, debes hablar con palabras siempre de aliento, no solo para los demás, sino para ti mismo. Cuando tú ves a alguien en el programa, decirle vamos que sí podemos, vamos que yo te apoyo, vamos que sí puedes, vamos que tú tienes el talento, vamos que tú tienes las posibilidades, vamos, no te achiques que puedes lograrlo. En el caso de que sea contigo exactamente lo mismo, vamos y cuando ya te empiezas a sentir deprimido, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir triste porque las cosas no te están saliendo bien, háblate, háblate de manera positiva y díete, mira, son momentos. Primero, nada dura para siempre, solo te debes entender. Si estás viviendo un momento malo, es un momento malo. No significa que tu vida va a ser mala de aquí en adelante. Es simplemente un momento malo. Si tú reaccionas a él, puedes mejorar tus momentos. Recuerda que al final nosotros creamos nuestras realidades, nosotros creamos nuestra verdad. Lo que tenemos ante nuestros ojos es solamente el producto de lo que nosotros hemos creado en nuestra vida. Lo quieras creer o no, si lo crees, vaya, es tu asunto, pero no por eso significa que sea mentira lo que estoy diciendo. Estás creando tus realidades, el mundo tú lo ves de tu manera. Por ejemplo, tú puedes agarrar por ahí a una persona que le muestra la misma matica que te estaba mostrando antes y dice, ay, qué linda matita, qué belleza, y se la puedes mostrar otra y dice, uy, qué mata tan fea, a mí esas matas no me gustan. Uy, si no la sé, esto es un fastidio, atraen insectos o atraen insectos. Entonces, fíjate, sobre la misma matica hay dos visiones. ¿Por qué? Porque cada vez ve el mundo que se ha creado. Cada cosa que está delante de tus ojos y tu apreciación de lo que está delante de tus ojos lo has creado tú. Por lo tanto, si usas la palabra de manera inteligente vas a crear percepciones diferentes. Y cuando tú tengas necesidad de dinero, por ejemplo, y dices, ay, pero es que no se puede, es que este país está muy mal, es que viene, que si yo no sé nada, ni aprendí nada, ni fui al colegio, ¿cómo voy a ganar dinero? Cuando piensas de esa manera, por supuesto que todo lo que vas a crear alrededor tuyo, lo que vas a ver materializado es justamente información que te va a reafirmar lo que estás diciendo porque tu palabra es la que está mandando. Y si dijese lo contrario, yo a pesar, o no importa que yo no tenga estudio, o no importa que haya nacido pobre, o no importa que tengo problemas económicos, yo sé que puedo surgir y ganar dinero y vivir mucho más cómodamente, vas a crear una realidad muy diferente. Entonces, es muy importante también que lo veas desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no puedes estar pensando simple y llanamente en que nada es posible porque si piensas que nada es posible, el universo siempre te va a reafirmar lo que tú crees. Si tú crees que nada es posible, el universo siempre te va a dar la información para que reafirme que nada es posible. Es igual, debes hacer con los demás, darle el aliento para que ellos vean que eso es posible, ¿ok? Esto es muy importante. Hay algo que se llama por ahí, si mi memoria no me falla, el efecto Pygmalion. Eso está demostrado científicamente. En la medida que tú le hablas bien a una persona y hablas de sus cualidades, inclusive si no las tiene, empieza a tenerlas, aunque tú no lo creas. Hablaré de tus hijos los maravillosos que son y qué buenos son en sus estudios y siempre felicítalo aunque estén sacando la mínima nota para aprobar. Dile qué buenos son ustedes estudiando y verás cómo al arar empiezan a sacar mejores notas porque eso va a influir en ellos y al crearse lo van a hacer muchos mejores. Y la tercera es aprender a escuchar. Tenemos un problema que nos impide conectarnos con la abundancia y la prosperidad y entender que todos somos uno y cuando rompemos esa comunicación de todos somos uno simplemente nos cuesta muchísimo conectarnos con nuestro alrededor. Entonces aprender a escuchar es muy importante. Si no aprendemos a escuchar va a ser muy difícil que logremos cosas. Tenemos que ser atentos a escuchar a otra persona, escuchar sus palabras. La mayoría de las personas cuando conversan están pensando en que van a responder por algo que escucharon en un momento y no terminan de oír lo que viene después. Cuando preguntan o cuando intervienen muy probablemente dicen una barra basada porque ya la otra persona explicó eso. Entonces se van como no la escucharon pues se están pensando y díganse a ti no te pasa y bueno, no es un pecado lo puedes reconocer tampoco vas a ir preso por esto pero es verdad te ha pasado que te están hablando y estás pensando en que vas a responder pues simplemente eso rompe mucho las energías de comunicación. O sea, la posibilidad de atraer de crear entre todos una esfera gigante de energía que nos conecte a la propiedad de la abundancia es casi imposible cuando no nos conectamos de manera adecuada en la comunicación. Cuando no somos capaces de escuchar a los demás de no tan solo ser resiliente o ponernos en sus zapatos o cualquier cosa de esas. No tan solo eso sino simplemente saberlos escuchar. Poder escuchar a la persona cuando te está hablando sin pensar en lo que tú vas a responder o sin pensar que tú lo haces mejor y decirle no, pero es que yo lo hago así y es mejor nada de eso porque eso te hace desconectarte las energías de abundancia y prosperidad. Así que es muy importante que como pasó con la matica te hables bien y hables bien a los demás y verás cómo vas a florecer cómo vas a levantarte otra vez cómo te vas a ver brillante de nuevo en tu vida si lo haces si haces estas cosas no solo para ti como te dije sino también para los demás. es muy importante que entiendas el poder que tiene la palabra para cambiar tu vida no es solo repetir palabritas por ahí para atraer hay que hacer mucho más con la palabra así que te invito a que lo hagas ahora como amigo próspero amigas prósperas de esta comunidad y antes de devolver el video que te invito a que lo veas varias veces para que internalice todo lo que dije acá y lo puedas entender bien y lo profundice y verdaderamente forme parte de tu vida comenta y que vas a comentar escribe un comentario lo siguiente la palabra me da poder escribe su comentario como amigo próspero amiga próspero escribe lo que tú quieras pero siempre demuestra que es un amigo amiga próspero escribiendo algún comentario ¿por qué la palabra me da poder? porque lo vamos a comentar con el universo dale un dedito arriba un me gusta comparte este video por las redes sociales y por whatsapp y para ese video lo retrocedes miras todo de nuevo lo internalizas lo aprendes bien lo entiendes definitivamente porque te va a ayudar muchísimo a cambiar tu vida y a mejorarla indudablemente y luego aquí este video que está apareciendo lo puedes ir a ver inmediatamente pincha sobre él y vas a verlo inmediatamente para que aprendas mucho más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual amigo y amiga próspera un abrazo de prosperidad un abrazo un abrazo Gracias.